Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Moreno y en esta ocasión les hablaré sobre los ejercicios de respiración número 8, el cual consiste en inspirar alzando los brazos, orientándolos hacia atrás. Expiramos, bajando los brazos hacia ambos lados del cuerpo. Este ejercicio se realiza cuatro veces. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Gracias por su atención. A cargo de la cámara estuvo mi compañera Pamela Rivera. Gracias.